Continuamos con más información en esta mañana de la radio con visitas de candidatos. No es el horario habitual, pero habíamos acordado tener la oportunidad de hablar con el candidato a diputado provincial por el frente de todos, el doctor Avelino Zurro, que está con nosotros. Avelino, buen día y bienvenido a la radio, como siempre. Buen día, Andrea. Buen día para todos los oyentes. Agradecerles. El cambio se debió a un pedido nuestro. En realidad la nota estaba pautada para mañana. Pero bueno, mañana vamos a tener al candidato a gobernador, Axel Kicillof, en nuestra sección electoral. Y eso implica que yo me tenga que ir desde muy temprano a Chivilcoy, con lo cual no iba a poder estar en la nota y quería estar. Así que agradecerles la gentileza del cambio de horario. Bueno, son momentos y días de muchísimo trabajo, un poco lo hablábamos en la previa. Mucho trabajo, mucha actividad. Y en tu caso particular, y es algo que por ahí no se tiene en cuenta, no es solo el barrio, la localidad de Pehuajó. Digo, como candidato a diputado por la cuarta sección electoral, te toca esa visita y ese compromiso con 19 distritos. Sí, no es el primer cierre en el que nos toca hacer una nota, pero yo sí siempre contesto lo mismo, que tiene que ver con la tarea que uno realiza cuando le toca ocupar una función pública, en su caso fue secretario de gobierno y ahora es diputado de la provincia de Buenos Aires, pero además se agrega el escenario electoral. Y eso agrega más tarea a la tarea que uno ya tiene. Y efectivamente me parece que es una campaña electoral de mucha energía y mucho esfuerzo, producto de algo que para mí es muy bueno para los pehuajenses, que significa que en una boleta de cinco cuerpos, esa boleta que yo tengo acá adelante, donde se elige presidente, diputado nacional, gobernador, diputado provincial e intendente, haya dos pehuajenses que encabezan dos cuerpos distintos. Para mí eso, más allá de quienes lo ocupen al lugar, que ahora charlaremos sobre las particularidades de la elección local y de la elección seccional, es un gran respaldo a Pehuajó. O sea, hay dos pehuajenses. En el caso mío me toca ocupar la cabeza de la lista seccional y en el caso de Pablo le toca ser el candidato a intendente. Y esto viene a premiar un trabajo que me parece que ya es la construcción de un proceso político que va más allá de 12 años de gobierno, que encabeza el intendente Pablo Zurro, y que tiene que ver con que Pehuajó se ha situado como un lugar donde se aplicaron muchísimas políticas públicas en el marco de un proyecto nacional, y que esas políticas públicas se pueden trasladar a la legislatura de la Provincia de Buenos Aires, a otros distritos. La sección es una sección muy grande, son 19 distritos, hemos recorrido todos los distritos de la sección electoral, hemos trabajado con muchísimas instituciones de la sección electoral, porque yo también, esto lo repito mucho, mi primer objetivo como diputado, cuando me tocó, incluso antes de asumir, cuando me tocó encabezar la lista, fue que íbamos a tener una oficina en el territorio, íbamos a tener una oficina en Pehuajó, donde todos los vecinos puedan ir a golpear las puertas, donde todos los vecinos puedan sentarse a hablar con un legislador, y que a partir de ahí se desarrollen distintos programas que busquen transformarle la vida a cada uno de esos vecinos y de esas instituciones. Así nació el programa de pasantías, que más de 300 chicos pasaron por el programa de pasantías de cada una de las 7 localidades, así nació el programa de becas, donde este año hemos duplicado los recursos que nos da la legislatura, y por primera vez, de manera transparente en nuestra ciudad, los vecinos y vecinas supieron qué hace un legislador con sus recursos, y le destinamos a estudiantes pehuajenses más de un millón de pesos desde becas de la Cámara de Diputados, que cobran de manera absolutamente transparente, con una tarjeta de débito en el Banco Provincia. Ese programa de personerías jurídicas, que yo creo que fue el programa que más nos permitió llegar a todos los distritos de la cuarta sección electoral, porque primero todas las personerías jurídicas, en un abanico enorme, que va desde el Rotary Club, hasta un club de tejo, pasando por un montón de instituciones, de todas las composiciones socioeconómicas, y de todos los niveles socioeconómicos, y de todas las composiciones ideológicas incluso, no se le preguntaba a quién había votado, a ese presidente de la institución que venía a trabajar con el programa de personería jurídica, y fueron más de 200 en 19 distritos, no hay un distrito en el que no hayamos trabajado, entonces me parece que acá nos dimos un trabajo que sin dudas cambia independientemente del nombre de Abelino Zurro, y que yo soy parte de un equipo que encabeza Pablo Zurro, cambia la tarea que tiene que realizar un legislador en una ciudad. De ahí algo que estoy seguro, y me parece que es el mayor éxito de estos cuatro años, ya nunca más un legislador de nuestra ciudad, o de cualquier ciudad de la zona, podrá no tener una oficina en su ciudad, no atender a sus vecinos, cuando tenga que organizar una reunión con las instituciones o con los vecinos, no se organizarán más las reuniones en La Plata, sino que va a ser el legislador el que se tenga que mover y organizarla en los distritos, y me parece que esto tiene que ver también con el cambio de este paradigma que nos habíamos planteado como objetivo. Así que, desde ese punto de vista, sí, con una tarea seccional muy importante, pero bueno, como siempre digo, mi corazón puesto en Pehuajó, y también es, primero, donde vivo, yo sigo viviendo en Pehuajó, sigo residiendo acá, mi casa está acá, mis amigos están acá, y quien va y viene soy yo, en realidad, y después mi oficina principal está en Pehuajó, y está en cada uno de los 19 distritos, así que, con el foco también muy puesto en nuestra ciudad. Teniendo esta oportunidad de recorrer los 19 distritos, de estar en contacto con instituciones, de estar en contacto con la gente, ¿cuál es la diferencia que encontrás hoy respecto de lo que has podido hacer en Pehuajó y en el resto de los distritos de la sección? En primer lugar, encuentro una gran similitud, que es, yo lo decía el otro día en otro medio, ha sido una campaña trazada por diversos sentimientos o diversas situaciones. Por un lado, esa sensación común que uno encuentra en todos los vecinos, de lo que le está pasando a nuestro país, y que eso no escapa a ningún municipio. Digo, no pasa solo en Pehuajó, de las persianas de los comercios cerrados, no solo pasa en Pehuajó de la gente que se queda sin trabajo, no solo pasa en Pehuajó esa factura de luz que duplica lo que se pagaba hace dos o tres años, no solo pasa en Pehuajó esos abuelos que van a PAMI y el remedio no está cubierto, no solo pasa en Pehuajó ese abuelo que está enfermo y PAMI no le cubre el traslado, eso pasa en todos los distritos de la sección. Con lo cual, nos hemos dado ahí un trabajo de evaluación también, más allá de lo que indican los números. Ayer leía un informe respecto, uno siempre tiene que visualizar la comparativa, y sobre todo en un momento electoral. Yo digo que la mejor campaña electoral es la que hace cada vecino en su cabeza, en su pensamiento, en su razonamiento, y a partir de ahí en la toma de decisiones. Y ayer leí un informe que comparaba lo que había prometido Macri con lo que estaba sucediendo ahora y hacía una evaluación 2015-2019 con los números del gobierno, que son los números que manejan ellos, o sea que no pueden teñirse de subjetividad. Entonces, el presidente que dijo que los trabajadores no iban a pagar el impuesto a las ganancias, en el 2015 eran 1.250.000 los que pagan ganancias, hoy son 2.100.000. El presidente que habló de pobreza cero llevó a que en la Argentina haya 35% de pobres. El presidente que dijo que iba a crear empleo llevó a que en la Argentina haya 11 puntos de desocupación. Y digo, todos esos números, el que dijo que la inflación era la medida de la ineficiencia de un gobierno, hoy nos encontramos, por los números del gobierno, con una inflación del 57%. Y todos estos números, cuando uno los arroja así, parecen muy fríos, pero yo siempre digo que a esos números hay que trazarlos del calor de la gente. ¿Y qué significa la inflación? Y la inflación significa que alguien va a un supermercado y se encuentra con que el changuito que llenaba antes, hoy no lo puede llenar. ¿Y qué significa desocupación? Esos mensajes que ayer me pasaban, cuando los compañeros de trabajo me pasan un resumen de prensa, esos mensajes de la gente en los distintos medios de comunicación, incluso en este, buscando trabajo de manera desesperada. O sea, ese trabajador que le dijeron que no iba a pagar impuestos a las ganancias y que hoy paga impuestos a las ganancias, esa pyme que tuvo que cerrar, ese comercio que tuvo que cerrar. Entonces, para tratar de redondear la pregunta, entonces, ¿qué se encuentra? Uno, por un lado, este común de situaciones. Ahora, por otro lado, sí, un gran esfuerzo, el ponerle el cuerpo de todos los vecinos, como siempre ha pasado en la historia de nuestro país, y sobre todo, muchísimas herramientas que se pueden aplicar en muchísimos distritos, y ahí es donde uno levanta el pecho y se mira el ombligo en términos de pehuajó, y mira su pehuajó, y mira lo que nos hemos desarrollado. Hemos recibido muchos de los candidatos de intendente de nuestro espacio, en nuestra ciudad, que tienen problemáticas, por ejemplo, el problema del suelo, el problema de la tierra urbana, y que quieren copiar el modelo pehuajó, obviamente adaptado, porque todas las comunidades tienen su identidad y son distintas, y no es lo mismo el campo de la peña, que ese lote que puede haber en los toldos, bordeando la ciudad, digo, cada uno está trazado por su historia, pero sí que hay un modelo de construcción de ciudad que ha encabezado Pablo, y que ha trazado cada una de las áreas, el deporte, la cultura, la educación, la obra pública, el servicio público. El otro día también escuchaba una discusión que se está dando respecto a la cantidad de empleados municipales, ¿no? Y yo hace poco también hacía un trabajo en la comparativa de pehuajó con el resto de los distritos de la cuarta sección electoral, y esa discusión no se puede dar si no se asume en primer lugar que pehuajó no tiene ninguna empresa contratada para prestar servicios públicos. Entonces, y servicios públicos de calidad, digo, porque la recolección en Pehuajó no la realiza una empresa, mientras otros distritos sí la realiza una empresa. Mantenimiento de caminos rurales en Pehuajó lo hacen trabajadores municipales, con una gran inversión de la municipalidad, que todo el día le mantienen los caminos rurales a los productores, que es su gran herramienta de trabajo. En Pehuajó el estacionamiento no está concesionado a un tercero, lo único que hay es un convenio con una universidad pública y ejecutada por trabajadores municipales. Entonces, cuando uno traza todos los ejes de trabajo que ha llevado adelante Pablo, la verdad es que yo no digo que son dignos de copiar de otros distritos, pero sí que podemos aportar elementos a quienes sean gestión para cambiarle la vida a sus vecinos. Bien. Avelino, yendo a la otra parte, que también tiene que ver un poco con el análisis de lo que se hace, son casi 12 años de gobierno de Pablo Zurro, y en este caso, ¿cuál es la autocrítica? ¿Cuáles son aquellas cosas que fueron una obsesión o una promesa que no se pudo cumplir aquí en Pehuajó? Como todo proceso político, uno programa un plan de gobierno, que fue lo que programó Pablo allá por el 2007, que fundamentalmente en aquel momento tenía como eje transformar, de hecho usaba esa palabra a Pablo en el 2007, transformar la ciudad y el distrito, y llegar a cada una de las localidades. A partir de ahí se fueron desarrollando muchísimas políticas públicas, que yo no tengo dudas, y lo digo sin ningún tipo de reparo, que Pablo ha sido el intendente más transformador de la historia de Pehuajó. No hubo un intendente hasta ahora que haya abordado a la ciudad de la manera que lo abordó Pablo, y no hubo un intendente hasta ahora que haya trabajado las horas que trabajó Pablo. O sea, se juntaron dos elementos, porque a veces se trabaja mucho y no se transforma, y a veces se transforma y no se trabaja tanto. En Pablo se dieron dos elementos. No hay un intendente que trabaje más que Pablo, que haya trabajado más que Pablo, y no hay un intendente que haya transformado más que Pablo. Y yendo a tu pregunta, con sus errores, sí, por supuesto, con sus errores, con sus desaciertos, por supuesto, con sus desaciertos. Si no, nos tendríamos que ir. Si nosotros no tendríamos desafío de cara al futuro, cuestiones que corregir, saber que en Pehuajó es un problema estructural y que lo hemos hablado muchísimas veces, incluso con soluciones abordadas que no han sido las correctas. El tema del agua potable, por supuesto, digo porque, insisto, yo vivo en Pehuajó, yo abro la canilla de mi casa, y sé lo que significa que Pehuajó se debe un debate a la prestación del servicio de saneamiento de agua y cloacas, y sí, por supuesto. Que los pehuajenses nos debemos un debate respecto a nuestras conductas en el tránsito, y sí, por supuesto. Y mirá lo que me acaba de pasar. Yo siempre digo que el tema del tránsito es un tema que, sin dudas, el Estado lo tiene que abordar. Pero más allá de que el Estado lo aborde, se necesita una toma de conciencia plena de cada uno de los vecinos. Y ahí me parece que la clave va a estar en las generaciones más jóvenes. Porque son los chicos los que le van a decir a los padres que no hablen por celular, son los chicos los que le van a decir a los padres que no se metan en contramano. Mirá, recién 8 y 20 de la mañana, cuando venía para acá, yo doblé en estrada hacia la derecha, y a la izquierda en contramano, se metió, no importa, digo, una camioneta que paró más allá de media cuadra. Digo, eso no hay control municipal, no hay Estado presente, no hay control policial que pueda asegurar la conducta de ese vecino respecto al tránsito. Porque si en vez de no venir nadie, como sucedió, venía una bicicleta de un chico a la escuela o una moto, era una tragedia. Y siempre el foco se pone en el Estado. Y el Estado es responsable de eso, por supuesto. Porque un Estado regulador, sobre todo un Estado grande, como defendemos nosotros, tiene que estar presente. Ahora, ¿puede un Estado con sus brazos o con sus lazos llegar a un control a estrada al 500 a las 8 y 20 de la mañana? Y la verdad es que no, porque tampoco nos sirve un Estado que vigile y castigue todo el tiempo y que tenga en una esquina parada a un policía todo el tiempo. Entonces, yo digo que hay temas que requieren un aborde de ciudad. Y después, sí, sin dudas, Pablo ha sentado las bases, que esto no es una autocrítica, en realidad es lo que falta, pero no tiene que ver con una autocrítica. Ahora, Pablo ha sentado las bases para que Pehuajó definitivamente de ese salto, que yo ya creo que en parte lo dio, de pueblo a ciudad. O sea, el distrito de Pehuajó, con las siete localidades incluidas, me parece que acaba de dar un salto de calidad. Tal es así que antes nosotros mirábamos a distritos vecinos y ahora son los distritos vecinos los que nos miran a nosotros. ¿Y qué digo de sentar las bases? ¿A qué me refiero? Y bueno, que se haya firmado hace muy pocos días un convenio con la Universidad Nacional de La Plata para que los estudiantes de medicina de Pehuajú y de nuestra zona puedan realizar materias de su carrera universitaria, de su carrera de médico, en el Hospital Público de Pehuajó, me parece que es un salto de calidad de la educación. ¿Y eso por qué se pudo hacer? Y se pudo hacer por 12 años de trabajo. Se pudo hacer por tener la infraestructura en un hospital, se pudo hacer por fortalecer el recurso humano, se pudo hacer por incorporar profesionales jóvenes médicos que traen ni mejor ni peor sino otra visión a nuestro hospital público, se pudo hacer por dar una discusión de la salud pública, se pudo hacer por llevarle a la universidad y decirle, mira, nosotros somos un estado que tenemos la infraestructura para becar a los chicos que quieran venir a estudiar. Le vamos a pagar, que esto es algo del convenio que no se ha comunicado. Nosotros le vamos a pagar a los chicos que quieran venir a hacer su última materia de medicina a la ciudad de Pehuajú. ¿Y por qué vamos a hacer eso? Porque entendemos que alguien que pase por el hospital público nuestro, que es el hospital Juan Carlos de Aramburu, por donde pasamos todos, que alguien que se capacite en ese hospital tiene cierta toma, se apropia de determinada manera del hospital, que por ahí de 4 o 5 estudiantes que te pasan, uno termina siendo un profesional del hospital y termina siendo su residencia. ¿Y eso en definitiva qué es? Mejor salud, más recurso humano, digo, son todas políticas que se van despegando. Nosotros ahora estamos trabajando, lo estamos haciendo, la verdad, porque ese es otro aspecto que se ha abordado mucho en la gestión de Pablo, que es, si bien necesitamos un Estado presente, un Estado eficiente, un Estado cada vez más grande, pero nunca jamás dejando de lado a los privados. Me parece que estamos a punto de dar un paso histórico en Pehuajú, en la construcción de un proyecto público-privado que va a tener que ver con la tecnología, con el tendido de fibra óptica en nuestra ciudad, que permita también mejor infraestructura para una mayor educación, para una mayor conectividad, para una mayor inclusión, digo, con un programa que sin dudas va a llegar a todas las escuelas públicas y privadas del distrito, y eso lo vamos a hacer y lo vamos a hacer en las próximas semanas gracias a un trabajo de haberle puesto el cuerpo mucho desde el lado del Estado, en mi carácter de diputado, pero sobre todo en el rol que Pablo me deja ocupar dentro del municipio, y también por esta firme decisión de Pablo de que no nos detengamos y también sigamos pensando, porque si Pehuajú hace esto, va a ser una de las primeras ciudades de la Argentina que lo va a hacer. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que nos quedan un montón de cosas por hacer, pero, y cierro con esto Andrea porque me voy por los temas, pero cuando uno sienta las bases en un gobierno de 12 años, permite que independientemente de quién sea el 11 de diciembre el intendente de Pehuajú, sea cada una de las 3 o 4 opciones que hay de candidato a intendentes, hay un intendente o intendenta que va a llegar y va a tener cientos de lotes para ejecutar un programa de viviendas. Hay un intendente y una intendenta que va a llegar que va a tener 28 unidades entre campamentos, casillas, tractores, máquina, motoniveladora para mantener los caminos rurales. Hay un intendente y una intendenta que va a llegar que va a tener decenas de millones de pesos depositados en un banco porque un municipio ordenado permitió eso y va a tener asegurado el pago de los salarios, del aguinaldo, va a tener organizado un festival de folclore, no como cuando llegó Pablo que el festival de folclore hubo que organizarlo de apuro, digo, eso es porque se sentó la base de un estado que va a seguir trabajando. Entonces, eso también es un punto a favor de la discusión que nos hemos dado en estos últimos 12 años. Abelino, para cerrar, estamos con poco tiempo, un mensaje en base a todo lo que estabas explicando a la comunidad de por qué deberían acompañarlos en este, que sería el cuarto mandato del intendente municipal y el segundo en tu caso como diputado. Un poco yo lo decía al principio de la nota, Andrea, en primer lugar yo me senté acá con la lista del frente de todos en cada uno de los cinco cuerpos. Nosotros siempre hemos dicho lo que pensábamos, absolutamente siempre y algunos se enojan por lo que pensábamos o por las formas que tenemos. Lo que tiene que estar seguro el vecino pehuajense es que si no pensaríamos de esta manera y no, a veces no tuviéramos esta forma, pehuajó, no tendría todas las cosas que tiene o hubiera perdido muchísimas cosas. Y eso significa que a mí muy orgulloso de poner esta boleta completa que lleva a Alberto Fernández como candidato a presidente, a Sergio Massa como candidato a diputado nacional, a Axel Kicillof como candidato a gobernador, a Abelino Zurro como candidato a diputado y a Pablo como candidato a intendente. ¿Y por qué? Porque hablo de integralidad, hablo de proyecto, nosotros no escondemos a ningún candidato y me parece que Pehuajó tiene una nueva oportunidad primero de tener dos pehuajenses en el centro de la escena política peleando para Pehuajó y cuando digo peleando el término pelear no hay que negativizarlo digo porque yo, mira, debo hablar con el 95% de los opositores casi ninguno en algún caso hay pero casi ningún opositor puede decir que en determinado momento no tuvimos diálogo y discutimos y sí, por supuesto discutimos pero hay que sacar la negatividad de la pelea o del término pelea al diálogo con la oposición porque tenemos visiones distintas tenemos visiones distintas de país algunos defienden a Macri como presidente y otros a Macri lo repudiamos entonces ¿por qué los pehuajenses tienen que volver a elegir esta opción? Primero porque somos un proyecto que lleva en Pehuajó de los 19 nombres nos hemos dado un enorme desafío solo 4 integraron alguna vez un cargo electivo hay 15 nombres que vienen a integrar por primera vez un cargo electivo y todos han tenido la posibilidad de expresarse no recuerdo en Pehuajó una campaña política donde un espacio le permita a todos sus candidatos hablar y expresarse libremente de hecho en esta radio creo que han salido los 19 nombres ya sea con spot o con espacios cedidos o con lo que sea y eso para nosotros es un enorme activo ¿y por qué? porque detrás de cada una de esas personas que para ahorrar tiempo no las voy a nombrar pero detrás de cada uno de esos 19 nombres hay un vecino un vecino de nuestra ciudad que se sabe quién es que se sabe desde dónde habla que se sabe cuáles son sus intereses que se sabe qué es lo que quiere entonces primero el orgullo de tener una lista absolutamente comprometida con la transformación de Pehuajó y que puede aportarle mucho a Pehuajó y en última instancia porque estamos convencidos de que el país puede estar en marcha porque además ya lo estuvo no pasó tanto tiempo en que la pobreza no tenía el número que tiene hoy en que las tarifas se pagaban de otra manera en que uno entraba a cualquier comercio de Pehuajó y tenía que hacer cola en que uno iba a los bancos y veía decenas de productores agropecuarios pidiendo préstamos a tasas subsidiadas para poder producir donde uno veía industrias que se abrían yo siempre pongo el mismo ejemplo en Pehuajó en el 2011 acá a 4.500 metros o 5.000 metros había un campo de 40 hectáreas que se sembraba y hoy hay 19 pymes industrias distribuidoras fábricas digo eso es más empleo más producción y mejor para Pehuajó así que yo creo que le podemos dar sin dudas a Pehuajó esa voluntad de seguir soñando y definitivamente dar ese salto de calidad de el dejar de ser pueblo a convertirnos en ciudad pero en definitiva que cada uno de los pehuajenses viva un poco mejor yo estoy convencido de que no hay un pehuajense aun cuando no nos vote y está absolutamente en su derecho de hacerlo y de elegir a cualquier otro candidato no hay un pehuajense o una pehuajense que pueda decir que en 12 años no le llegó una transformación y nosotros estamos convencidos que podemos seguir trabajando y soñando para que cada una de esas transformaciones se hagan cada vez más grande en nuestra ciudad Abelino justamente mencionabas el tema del diálogo con el 95% de la oposición es uno de los temas que más se le critica por ahí al intendente que es el que tal vez no tenga ese diálogo con el resto si sus funcionarios si quienes lo acompañan en el equipo pero puntualmente el intendente municipal en la asunción de su última gestión anticipó que no se iba a sentar a gestionar ni en el gobierno de la provincia ni en el gobierno de la nación digo en esto también hay una autocrítica hay un intento de que también el intendente puede hacer lo que vos hoy haces de hablar con todos más allá de las diferencias mira primero si lo hago yo lo hace el intendente digo porque yo soy parte del equipo del intendente y cada uno va teniendo roles dentro de ese equipo que le toca jugar a ver en un equipo llevándolo al plano que lo quiera llevar en realidad en un equipo de fútbol no todos los jugadores patean los penales digo y en un equipo de trabajo no todo el mundo realiza la misma tarea porque si no hasta sería no sería correcto Pablo ha sido muy claro en eso y yo acuerdo 100% y en esto quiero ser también muy claro respecto a a su postura porque el diálogo a veces el diálogo es no hablar también digo porque hay con hay con aunque parezca contrafáctico ¿no? es muy difícil sentarte a hablar con dirigentes que cuando tienen que elegir entre Pehuajó y su proyecto político eligen su proyecto político es muy difícil sentarte a dialogar con dirigentes que han trazado la raya de la vida personal yo cuando te hablo del 95% y me refiero a un 5% y con el 5% de dirigentes que yo no me siento a hablar porque cruzaron una raya del debate público que es la raya de la vida personal se han dicho enorme cantidad de palabras respecto a la vida personal del intendente mía y de los funcionarios y cuando uno cruza esa raya me parece que no tiene vuelta atrás pero fundamentalmente el no sentarse a hablar también tiene que ver con el oportunismo político de ciertos sectores de la oposición y que cuando tienen que elegir entre defender a Pehuajó y defender a Macri defienden a Macri mira me llama mucho la atención la etapa del diario de hoy que un candidato intendente de la oposición dice que prefiere antes de ser intendente que gane Macri digo eso es poner el eje para mí en el lugar equivocado digo si yo soy candidato intendente es porque quiero transformar mi ciudad y si quiero transformar mi ciudad es porque la quiero y si la quiero el primer plano de todo punto de vista está puesto en querer transformar mi ciudad bajo ningún punto de vista se me ocurriría defender a Macri antes que defender a los Pehuajés y sobre todo cuando han sucedido cosas claras en el último tiempo Pehuajó tocó a Pehuajó le tocó que el proyecto político que encabeza el gobierno nacional y provincial o sea Vidal y Macri le quieran sacar el juzgado federal fue un debate que lo vimos hubo un diputado de cambiemos que presentó una ley para que el juzgado federal se vaya de Pehuajó a Pehuajó le tocó y si no queremos quedarnos en el plano de las intenciones a Pehuajó le tocó que Vidal decida que la jefatura distrital regional de educación deje de estar en Pehuajó y esté en otro distrito eso fue una pérdida para Pehuajó y no vimos a los dirigentes de la oposición que permanentemente muestran el diálogo que tienen con la provincia y con la nación defender a los pehuajenses desde ese punto de vista a Pehuajó nos tocó dar el debate respecto a la obra pública y desafío desafío a cualquier dirigente de la oposición a que me muestre la decisión política que tomó la gobernadora respecto a la obra pública en nuestro distrito no hay una me tocó votar el presupuesto en la legislatura bonaerense lo que se dice el fondo de infraestructura son obras que también desafío a la oposición a que me digan que no son obras que decidió el intendente que el intendente fijó el criterio de cómo ejecutarlas de que el intendente y la municipalidad y todo su equipo ejecutó y que se financiaron a través de recursos municipales que provenían de un porcentaje del endeudamiento de la provincia de Buenos Aires y no solo le pasa a Pehuajó vos me hablabas de los distritos vecinos le pasa por ejemplo al distrito general Viamonte que tiene un intendente de Cambiemos ¿sabés cuál fue la obra que decidió María Eugenia Vidal para el distrito general Viamonte en el último presupuesto? un desagüe pluvial por 500 mil pesos hacen una boca de tormenta con eso entonces frente a esa enorme disparidad de posturas frente al crecimiento de nuestra ciudad nosotros siempre elegimos quedarnos con Pehuajó y en lo que significa el diálogo por Pehuajó no vamos a ser parte de un falso diálogo insisto de un debate de una discusión de definir cuáles son los temas importantes sin ningún lugar a dudas pero no de un falso diálogo entonces me parece también que tiene que ver con eso Adelina te agradecemos muchísimo por tu presencia en la radio quiero hacer un agradecimiento especial a quien ha sido el gestor y es parte de tu equipo y nos facilita muchísimo muchas tareas está presente y lo agradecemos a Julián Carabajal es parte de tu equipo entiende del tema medios se nos hace mucho más fácil y mucho más práctico por ahí tener ese contacto así que de verdad lo quería agradecer porque de hecho este cambio y esta oportunidad de tenerte presente en la radio también tuvo mucho que ver con su trabajo así que muchísimas gracias a Julián que está acá por supuesto Juli además de un compañero de trabajo es un amigo pero por sobre todo un gran profesional fue una de las primeras personas que cuando a mí me tocó encabezar la lista de diputados y tuve que pensar en cómo conformar mi equipo yo tenía claro cuál era cuál era el eje que había que llevar adelante respecto a esta transformación del paradigma y Juli tenía que ser parte de ese equipo sin duda así que hace cuatro años que trabajamos juntos muchos años que nos conocemos pero sobre todo es un gran profesional porque también ahí viene y los medios tienen que darse una discusión respecto a eso respecto a la composición de los equipos y vos me das pie con el agradecimiento muchas veces cuando se discuten candidaturas bueno contanos quiénes son tus jugadores digamos contanos quién es tu equipo yo mi equipo no lo oculto somos más de 20 y pico jóvenes y algunos no tan jóvenes pero la mayoría de menos de 40 años que estamos absolutamente convencidos que formamos parte de un proyecto que encabeza Alberto Fernández que Axel Kicillof encabeza en provincia y que Pablo encabeza a nivel local y que creemos en la política yo creo en la política como herramienta de transformación y creo en la política como herramienta de transformación y me dedico 100% a la política y soy un dirigente político y vivo de la política y siempre digo que soy un privilegiado porque no solo hago lo que me gusta sino que vivo muy bien digo sería irrealista si en este momento de la Argentina me quejaría digo alguien que vive con un salario de diputado es alguien que vive mejor que el 98% de los vecinos entonces ahora eso bajo ningún punto de vista te puede alejar de la realidad que vive el resto de los vecinos de tu ciudad entonces acá también nos debemos un debate bueno estamos en época de candidatura yo voy a si Dios quiere el 10 de diciembre volver a asumir como diputado bueno Julián va a seguir estando en mi equipo sin duda bueno que todos los candidatos digan quién es quién es su equipo cómo se forma de dónde vienen cómo piensan a quiénes defendieron digo para que los pehuajenses en definitiva tengan todos los elementos que hay que tener para poder elegir ni más ni menos que la persona que va a conducir en este caso la ciudad durante cuatro años Abelino muchísimas gracias como siempre gracias a ustedes bueno el diputado Abelino Azurro candidato además a diputado nuevamente visitándonos en nuestros estudios hablando un poco de la propuesta del Frente de Todos para Pehuajó la provincia y la nación